Viste que mis labios son amargos Yo que tenía que intentar un montón Encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor Es una pasión, es la condición de estar en otra parte Una medicina que me domina y siempre pide más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenías que intentar lo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor Si tu perfume es dueño de mi dolor Si tu perfume es dueño de mi dolor ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!